No tengo tiempo, le dije a Gerard, ¿sabes qué? Mejor me retiro, me pongo a cuidar los niños, los niños me necesitan ahora. Está diciendo mucho en Miami que te vas a instalar en la ciudad de Florida. Shakira, por favor. La separación entre Shakira y Piqué sigue siendo noticia, y es que recientemente aseguran que la cantante colombiana se encuentra prácticamente desesperada tratando de llegar a un acuerdo con Gerard Piqué para que éste desista del hecho de quitarle a sus hijos, pues ellos son lo más importante para la cantante colombiana. De hecho, fuentes cercanas a la ex pareja aseguran entonces que Shakira se encuentra tan desesperada que está dispuesta a entregar toda su fortuna con tal de que Gerard Piqué desista en el hecho de no permitirle llevarse a sus hijos a la ciudad de Miami, razón por la cual entonces su equipo de abogados se encuentra trabajando en una serie de acuerdos para ver si entonces el jugador del Barcelona acepta finalmente que ella pueda abandonar Barcelona e irse a trabajar a la ciudad de los Estados Unidos. Pero justamente alegan que quien fue su compañero por más de 12 años de relación ha comenzado entonces a sacar sus garras para hacer también todo lo posible para que justamente la cantante colombiana no pueda alejarlo de sus hijos. Y es que recordemos que con todo esto de la separación de Shakira y Piqué, desde hace tiempo se viene hablando que el momento más difícil sería cuando justamente ambos famosos tuviesen que lidiar con el tema de la custodia de Sasha y Milan. Incluso se dice que Shakira puso sobre la mesa parte de su fortuna simplemente para tratar de llegar a un acuerdo con Gerard Piqué y que este entonces le permita tener la custodia completa de Sasha y Milan. De hecho aseguran que la famosa cantante colombiana también le había mencionado a Gerard Piqué que ella se iba a encargar completamente de la manutención de los niños y que él no tenía que preocuparse por absolutamente nada. Incluso en parte del acuerdo que se ha estado filtrando en los últimos días se habla de que Shakira le compraría 5 pasajes al año a Gerard Piqué para que este viaje en primera clase hacia los Estados Unidos y así pueda compartir con sus hijos Sasha y Milan. Sin embargo, a pesar de toda la disposición de la cantante colombiana, lo cierto del caso es que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de respuesta positiva por parte del jugador del Barcelona. Y la preocupación de Shakira es tan grande que estaría entonces dispuesta hasta quedarse en la calle con tal de que no la separen de sus hijos Sasha y Milan. Sin embargo, para que la cantante colombiana logre quedarse con la custodia de los niños, deberá entonces lidiar con todos los inconvenientes y trabas que Gerard Piqué le estará poniendo por el camino. Pues recordemos entonces que el delantero del Barcelona no quiere por nada del mundo que la colombiana abandone la ciudad de Barcelona precisamente para que él no tenga que verse alejado de sus hijos Sasha y Milan. Tal parece entonces que la cantante colombiana se encuentra viviendo una difícil tormenta en su vida actualmente luego de que se separara entonces de su gran amor Gerard Piqué y que justamente ahora tenga que lidiar con todo un proceso legal por la custodia de los niños. Pues justamente se estuvo conociendo que la cantante colombiana recientemente estuvo rechazando el acuerdo que le planteó la Fiscalía de Barcelona relacionado precisamente con cuatro infracciones que le están imputando justamente por la hacienda pública. Razón por la cual entonces el equipo legal de la famosa colombiana se encuentra trabajando arduamente para ver si logran reducir la pena que le imputan precisamente por estas cuatro infracciones relacionadas con hacienda pública. Sin embargo aseguran entonces que el planteamiento hecho por el Ministerio Público no fue del agrado de Shakira quien decidió entonces seguir adelante con todo el proceso legal e incluso ir a juicio precisamente porque ella se encuentra plenamente confiada de su inocencia. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.